El alcohol tiene incidencia en el 6% de los accidentes de tránsito y cada mes las intendencias retiran 600 libretas de conducir por espinometrías positivas, según datos aportados por la UNEASEB. Por eso esto es tan importante y tan urgente, digamos, insistir con este tema de todo punto de vista. Desde los conductores y los que se manejan en la vía pública, tener en cuenta este dato. Tomar estos ejemplos lamentables que ocurren para hacer recapacitar a todos los que hoy toman un vaso de whisky o un poco de vino o una cerveza y se sientan al volante de que estas cosas no ocurren por casualidad, digamos, si estas cosas tienen una causalidad. Desde 2008 la toleancia de alcohol en sangre para los conductores es de 0,3 gramos por litro y actualmente está en estudio en el Parlamento un proyecto de ley que reduce a cero el consumo de alcohol para quienes van al volante. En el caso del conductor de la ruta 101 ya había protagonizado un accidente fatal, había sido procesado sin prisión por otro fallecimiento. ¿Cómo es que la vuelven a tener? Bueno, eso es todo un tema. Nosotros tenemos acá una base de datos de los inhabilitados en todo el país por espinometría positiva. Y hay en esta base de datos que reúnen unos 7.000 por año, como decíamos, 311 conductores que ya han reincidido. Digamos, bueno, las normativas departamentales son las que regulan ese periodo de sanción, seis meses, un año, dos años o inhabilitarlo de por vida. Aunque mates a una persona. Sí, independiente del resultado. Incluso ahora, cuando hay un lesionado grave o cuando hay un fallecido ahí, quien actúa es el Poder Judicial. Por su parte, la UNASEV apoya e impulsa el reclamo de los ciclistas que piden una ley nacional que disponga un metro y medio de distancia entre vehículos y bicicletas. La distancia de un metro y medio que en todo el mundo, digamos, se preconice, nosotros también y las organizaciones también de ciclistas también, digamos, bueno, pretenden, digamos, alejar ese peligro, digamos, de pasar tan próximo a un ciclista que sea capaz de hacerle perder el equilibrio en su propia bicicleta, ¿no?